qué tal mis amigos cómo están bueno pues en esta ocasión les quiero presentar lo que estuve haciendo semanas anteriores a esta fecha me di a la tarea de realizar una cabina nueva un día y voto como ustedes saben realmente soy de esas personas que les gusta hacer las cosas a su manera a su medida y bueno realmente tengo una que otra herramienta así que les quiero presentar todo lo que compré como lo pedí y bueno facilitarles un poquito los datos para que ustedes que tienen esa incertidumbre de pues fabricar sus dj boots pues realmente vean que es algo sencillo simplemente es tener las ganas y bueno pues también un poco el presupuesto para empezar mis amigos les quiero comentar que yo no tengo sierra de banco ni sierra de guía entonces este este mdf que es de 3 milímetros lo pedimos directamente en la madrería nosotros bueno yo ya tengo un poquito de experiencia porque yo he fabricado los closets de mi casa he hecho pues algunos que otros trabajos caseros realmente pero pues prácticamente ya sabemos a dónde comprar y bueno como no tengo la herramienta necesaria para hacer los cortes tan largos y tan exactos pedí directamente en la madrería que me cortaran la hoja la hoja mide 122 x 244 entonces lo que se pidió era que nos cortarán cuatro paneles de 60 por 110 obviamente ahí va a sobrar un poco de material que es lo que tenemos del lado izquierdo y bueno porque la pedimos así porque compré unos paneles de 3d de pvc de estos famosos que pues como ustedes saben ya hay bastantes fabricantes ahorita en el mercado saludos para el buen salchido hasta que está rock y bueno estos paneles eran de 30 por 30 centímetros entonces en cada hoja nos caben dos 12 12 paneles de horizontal y bueno vertical nos caben otros dos entonces cada hoja nos estaba pidiendo pues prácticamente cuatro o cuatro paneles del de 3d y bueno pues ese es prácticamente el sobrante yo el sobrante lo estoy guardando porque quiero hacer pues ahora sí que también el tapizado de lo que son las estructuras cuando no llevemos pantallas me gustaría retapizar las estructuras en donde colgamos nuestras luces para que pues igual se vea bastante bonito entonces ese material que me sobró realmente lo voy a guardar para un siguiente proyecto pero bueno pues en esta ocasión les quiero presentar todo esto que estuvimos haciendo bueno que estuve haciendo y bueno es bastante sencillo ustedes realmente lo pueden pedir una tienda sencilla que bueno yo creo que en todo méxico encontramos en home depot tú puedes ir a pedir tu mdf de 3 milímetros en este caso yo utilicé de 3 milímetros porque mi cabina no quiero que sea tan pesada recuerden hay de 3 de 6 de 9 de 12 ya va a depender mucho de qué tan reforzada la quieran pero bueno realmente con el de 3 la función de lo que está haciendo pues es que podamos pegar los paneles dentro de ese esas hojas de mdf que bueno más adelante las vamos a tener que pintar para que se pueda adherir este silicón del panel del panel 3d hacia cualquier de las cuatro hojas entonces también en la misma maderería yo solicité una una tabla de de primera calidad se podría decir ahí recuerden que hay que hay calidades hay de primera segunda y tercera pues esto va a depender yo realmente compré una de primera me costó aproximadamente 200 pesos y bueno más los cortes fueron 220 pesos a esta tabla que medía 25 centímetros pedí que me sacaran 55 duelas así que más o menos cada duela venía midiendo por ahí de 4.5 centímetros ideal para hacerle el marco pues a todas estas hojas o mamparas que al final de del día van a terminar siendo mi dv entonces fue lo único que pedí obviamente las pedí cepilladas las pedí canteadas para que no tuviéramos que volver a lijar y que el material pues ya quedará prácticamente listo para pintar así que ahorita les voy a presentar cómo vamos a hacer los marcos les voy a dejar una cámara rápida para que vean por supuesto todo este proceso pero pues si les quería comentar eso que pues las velas como como lo están viendo ahí en pantalla pues tienen aproximadamente 4 centímetros de espesor entonces es una medida ideal para un marco eso lo vamos a utilizar como marcos y este marco la función que va a tener es estabilizarle el peso y bueno que no se vaya a caer un poco si es que no le van a poner bisagras entonces ese marco va a ir prácticamente pegado yo tengo una pistola neumática pero pues realmente ustedes lo pueden pegar con con resistol 850 que es para madera y algunos clavitos si es que así lo desean de hecho como guía utilice clavos y ya después me acordé que tenía la pistola neumática con con grapas y clavos este para la pistola entonces ese proceso pues realmente no se los voy a compartir porque no lo grave pero es importante que ustedes sepan que se puede hacer pues ahora sí que todo el trabajo y no necesariamente necesitas tener mucha mucha herramienta entonces pues prácticamente yo la madera ya la pedí cortada a medida ya nada más ahorita las duelas voy a estar las recortando pues para saber si les voy a dar corte 45 a las esquinas o si las voy a poner literalmente así planas y nada más voy a estar empalmando entonces ahorita les quiero compartir ese proceso pero pues vean realmente la madera es muy muy bonita entonces ahí justamente en esa parte del vídeo estaba pensando en pedir a la mejor otras 5 o 6 tablas hacer lo mismo pedir las canteadas pedir las cepilladas y bueno en un futuro hacer un dj boot de puras duelitas así más o menos de tres o cuatro centímetros pero para hacerla como tipo alambrín esa es una idea bastante buena que a lo mejor yo creo que voy a estar haciendo en algunos días o semanas más adelante así que pues mis amigos ahorita les voy a compartir como les mencioné toda la parte pues prácticamente en vídeo rápido de lo que estuve haciendo realmente el resultado me gustó mucho aunque la cabina en un inicio pues si realmente no la acabé pero no la acabé por falta de presupuesto no no de tiempo sinceramente ya no me alcanzó para la otra las otras partes de las molduras de pvc de 3d entonces pues yo solamente con que tengamos dos hojas que se vean bien y las otras las mandamos hacia atrás ahorita por supuesto también les voy a dejar algunas imágenes o algunos vídeos de cómo se ve ya la cabina nada más con dos hojas realmente esto pues es bastante rápido así que les comparto mis amigos lo que estuvimos haciendo y Gracias por ver el video. 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 Yo en este caso utilicé silicón, pero porque este silicón es bastante fuerte y sí me funcionó en los primeros paneles, aunque ya para los últimos decidí colocarle cinta doble cara porque me facilita un poquito más la instalación y la durabilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues vean, es muy atractiva la cabina blanca porque siempre realza los colores de las luces. Entonces, pues mis amigos, ahí les dejo el dato. Por supuesto, ustedes pueden hacer sus cabinas. Son procesos un poquito tardados, laboriosos. Por eso, pues salen un poquito si a considerar cuando las mandas a fabricar. Porque pues todo esto es tiempo, es mano de obra que realmente la mano de obra es lo más caro. Así que pues mis hermanos, espero que les haya servido. Nos estamos viendo en un siguiente video. ¡Suscríbete!